Bueno, mis amores, les cuento que las de Sentido me mandaron a entrevistar a una persona toda elegante, importante, y eso se pone unas ropas de colores, y eso como que es famosísima, y lo voy a entrevistar. Y eso, pues bueno, además la entrevista tiene que ser en English, y yo me vine así, toda preparada para entrevistar a Alok, que es una persona bella, regia, y eso se pone unas ropas que mejor dicho uno le ve, y uno ya sabe que va a hablar de LGBT. Y vengan entonces, les presento a esta persona tan maravillosa. Hola.